Al pueblo de Puentecito, al pueblo de Puentecito, yo les quiero saludar, yo les quiero saludar con gaita perijanera, con gaita perijanera y allá las prende a cantar, y allá las prende a cantar El día que tú naciste, el día que tú naciste, tu madre sufrió un desmayo, tu madre sufrió un desmayo, porque al mirarte en la cuna, porque al mirarte en la cuna, creyó que eras un caballo, creyó que eras un caballo, más caballos sereis vos, más caballos sereis vos, desde aquí te estoy mirando, desde aquí te estoy mirando, y si seguimos cantando, y si seguimos cantando vamos a pelear los dos vamos a pelear los dos las arenitas del río, las arenitas del río, corren debajo del agua, corren debajo del agua como corren los cantares, como corren los cantares, corren las venas de mi alma, corren las venas de mi alma las muchachas puentecitos, las muchachas puentecitos, son como un coco, son como un coco, son como un coco, el sábado quieren uno, el sábado quieren uno, el domingo quieren otro, el domingo quieren otro pa' la gente aquí presente, pa' la gente aquí presente, este es el grupo Candela este es el grupo Candela ni por si no lo conoce, ni por si no lo conoce, siente mucho a Venezuela siente mucho a Venezuela Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video